¿Qué es el impuesto de los millones? Hay otro impuesto también que fue trágico, porque es muy fácil de recaudar, que es el impuesto a los alimentos. Se le llama en España impuesto de los millones, porque fueron aplicados a seis productos de primera necesidad, que son el vino, el vinagre, que servía mucho también como conservador, en una época que no había otro tipo de conservación. El vinagre, el aceite, la carne, el jabón y las velas de cebo, que era una industria muy próspera cuando todavía no existía el invento de Edison, o la lamparita de filamento, o la lámpara gas. Las velas eran una industria muy importante. Acá en América Colonial, me acuerdo haber leído las memorias de un francés que a principios del siglo XIX se viene de Francia a la Argentina y pone una fábrica de velas, y le va re bien. Y te cuentan todo, y después viene la anarquía, 1820, todo. Pero las velas eran una industria. Imagínense que era la única forma de iluminación a nivel hogareña. Por supuesto que había otro tipo de lámparas más sofisticadas, pero eran para gente que se lo podía permitir. Sí. Bueno, entonces viene con el impuesto de los alimentos de primera necesidad, un aumento de estos alimentos a su vez, un mercado negro, en fin, lo que suele pasar cuando la presión impositiva es muy alta y la carestía. Entonces vamos a ver, pintura española de la época, en donde nos muestra la carestía. Digo porque yo no sé qué les parecerá a ustedes la clase, pero yo estuve viendo, tratando de hacer algo diferente, no poner gráficos, textos solamente, sino imágenes, imágenes que sean ilustrativas de cada época. Porque si no, lo más fácil es ponerme a leer cosas de artículos y ponerme a leer y dar la clase leyendo. Me parece que es más útil para ustedes, tal vez, eso es una suposición mía, que ustedes puedan ver estos conceptos en forma gráfica. Y la única manera que tengo, valiéndome de pinturas antiguas, porque no había un fotógrafo ahí como ahora, que te pueden filmar o fotografiar saqueos a supermercados y demás. No, tenemos los pintores de la época. La pintura española fue trágica, y en el siglo XVIII y XIX después va a aparecer un Goya, que nos va a mostrar toda la tragedia de España de la época. O los grabados, los desastres de la guerra y demás. Es muy testimonial. Bueno, entonces, con esto de los impuestos a los alimentos, también se produce, que estamos hablando de una de las causas de la decadencia de España, la presión impositiva. No sé si me siguen en el gráfico, a veces ni yo me entiendo, pero estábamos adentro del punto número 2 recién. ¿No es cierto? Ahora salimos al número 3. ¿Se entiende eso o no? Bueno, gráficamente, porque me llevó tiempo hacer los corredondelitos cuadraditos horas. Pero bueno, no sé. Espero que sirva, porque no digo que me digan que solamente me lo digan, porque sí, pero lleva tiempo, a mí que soy poco práctico, hacer estos cuadraditos. Pero bueno, qué sé yo. El endeudamiento fiscal. El endeudamiento fiscal implica endeudarme emitiendo deuda, como les decía, a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que yo le pido prestado. Fundamentalmente eran prestamistas de Holanda, de Alemania, del norte de Europa. Por eso viene la cuestión, que se suele decir, que el metal americano terminó en manos de los prestamistas del norte de Europa. Porque eran los que prestaban a Carlos V y después a Felipe II. No sé si iba todo para arriba. Claro. Bueno, con la deuda a largo plazo se le pagaba, pero con la deuda a corto plazo, es como que endoso el cobro de impuesto. Entonces directamente ni pasa por las arcas reales. Se va directo, como ha pasado acá, que cuando no te financian más, ¿qué haces? Decís, tengo que cobrar... Hay instrumentos actuales, ¿no? Que parecen similares. Este es Fugger. Jacobo Fugger, pintado por Alberto Durero, que es de origen muy modesto, sus antepasados, sus abuelos, pero termina siendo el gran financiista de Europa. Porque va a financiar, como decís vos, la campaña de Carlos V como elector para el imperio de los Sauburgos. Y luego se hace de la corona, y también como la corona de España. Entonces, Fugger es el gran financiista de Carlos V y también el deudor. Y acá aparece los intereses pagados a los titulares de juros. Juros es como la deuda a largo plazo. Y después van a venir los asientos, que son las... Como ya no me prestan a largo plazo más, me van a prestar con altísimas tasas de interés, pero mediante un asiento, en donde yo asiente, que tal impuesto que entre, va directamente al prestamista. Bueno, eso pasó en España, implicó un endeudamiento muy grande, y el default, no sé, como 14 veces, no me acuerdo bien la cantidad de veces, que entró en sensación de pago de España entre Carlos V y Felipe II. Bueno, en otros países, en Inglaterra, también había endeudamiento, pero hubo una organización del Banco de Inglaterra de otro modo, entonces se podía endeudar con una tasa de interés mucho más baja, que después lo estudiaremos cuando hablemos del mercantilismo. Bueno, por último, para cerrar el tema de las barreras de la decadencia española, las barreras comerciales. Bueno, ustedes saben, lo que les dije recién, que, está bien, los reyes católicos, la unión dinástica de Isabel de Castilla con Fernando de Aragón, marcó la unión de la corona de Aragón con la corona de Castilla, la ocupación total, casi total, o total, con la conquista del Reino de Granada de la península ibérica. Pero eso no implicó una unión aduanera, porque eso no se logró superar. O sea, había que pagar entre la circulación de productos entre Castilla y Aragón, había una aduana seca. Y bueno, todo esto de las barreras comerciales, como ustedes saben, promueven el contrabando. Cuando hay mucho control, esto también hay economistas contemporáneos que hablan de eso, cuando hay mucho control fiscal, hay un efecto inverso, que es todo lo que se evade. Es un incentivo a la evasión. Acá hay un mapa de las aduanas internas que había entre Navarra, Aragón y Castilla. Pero se casan entre Aragón y Castilla. Claro, claro, claro. Bueno, y la otra cuestión, más grave todavía, el monopolio con América. Ustedes saben que España, bueno, eso lo hemos estudiado en la primaria, el monopolio comercial, donde solo se podía operar a través de la casa de contratación, que estaba en Sevilla. Entonces, todo lo que salía de América tenía que pasar por la casa de contratación, era un monopolio. Sevilla, ustedes saben, no sé si tuvieron la suerte de conocer, no está directamente en el puerto, hay que entrar por el río hasta el puerto. Entonces, Sevilla en un momento el río había que dragarlo, empezó a sedimentar y los barcos de calado profundo no podían entrar. Entonces, se cambió la aduana a Cádiz. ¿Y Cádiz qué pasa? Que en Cádiz también había un paso de barcos que integraban la ruta de los Países Bajos y de Flandes. Entonces, ahí también hubo un problema porque el mismo puerto donde pasaban los barcos que iban a los Países Bajos a la ruta del Mediterráneo, también se hizo más fácil el contrabando y la evasión. Bueno, barreras comerciales que promueven el contrabando, el monopolio con América. O sea, todo pasaba, todo tenía que pasar por Sevilla. Por supuesto, ahí viene, no sé si decir leyenda o realidad, que Buenos Aires, una aldea mínima, mísera, imagínense que nosotros fuimos recién capital del Virreinato a fin del siglo XVIII y pocos años después vienen las guerras independentistas, mientras que nos antecedían en siglos, México, Perú, en fin, como decisión del Virreinato del Perú, Virreinato del Río de la Plata, pero tardío, porque Buenos Aires se caracterizaba por ser un espacio del contrabando, en vez de salir todo directamente para Sevilla, contrabando. Promovido también por los portugueses y luego con el intento tardío de las dos invasiones inglesas eran porque era un puerto anhelado. Ustedes saben que el monopolio español promovió también todo lo que fue la piratería por parte de Inglaterra, por parte de también los Países Bajos, para hacerse con el tesoro español. Bueno, ahora han visto muchas películas de piratas que era hacerse con los galeones españoles que llevaban oro, que llevaban metal, por parte de los filibusteros ingleses y holandeses, en fin. Esta es la cuestión del monopolio, de querer monopolizar el comercio. También los historiadores de la economía ven como un punto grave como causa de decadencia de España porque especialmente los Países Bajos establecían una política de librecambismo, no de control monopólico de los lugares donde iban y de sus puertos. Bueno, acá tenemos una imagen de Sevilla porque ahí se ve la catedral con la giralda, como les decía, el río, en principio la casa de contratación de Sevilla era la que concentraba los barcos que venían de América pero la sedimentación hizo que se traslade a Cádiz, el puerto y ahí hubo ese problema que les mencioné. Bueno, hubo una prosperidad por supuesto de Sevilla, uno va a Sevilla hoy y ve esa prosperidad de la época del dominio español, la casa de contratación y bueno, y ve toda la arquitectura esa fastuosa como consecuencia del monopolio comercial. bueno, otra cuestión que también se estableció entre España y América la prohibición de que América produzca productos que pudieran competir con España entonces también se llegaron a prohibir durante un periodo determinado obviamente que esto yo estoy simplificando pero en un periodo determinado incluso en México la prohibición de vinos de oliva de aceite de oliva que eran productos muy importantes en aquella época como lo son hoy pero en aquella época más todavía porque hoy tenemos todo un abanico de productos que no solo es de vino y la oliva pero acuérdense que desde la antigua Grecia los griegos se decidieron por el vino y la oliva porque no tenían mucho campo para explotar cereales entonces ahí empezó a ir bien porque son productos que tienen un proceso de elaboración no demasiado sofisticado pero en el caso de la aceituna hay una prensa y en el caso del vino hay una fermentación que puedo relativamente de forma rápida puedo transformar un commodity en un producto elaborado un alimento elaborado bueno hubo una prohibición de España especialmente México la otra vez en un blog había un debate entre mexicanos por qué México que era un productor de vinos importante no llegó a ser marca país y sí me quedé con la duda no lo pude seguir el artículo porque es muy larga de leer 40 páginas para ver por qué México que produjo vinos de calidad no se destacó como otros países de América como puede ser Argentina Chile habría que ver las causas pero bueno ahí no vamos por las ramas pero México producía vino y oliva y fue inhibido por parte de la corona española para no competir con mismo España que en el sur había la producción de la oliva y bueno en todo lo que es Andalucía y también La Mancha producción de vinos ¿no es cierto? bueno todo esto obviamente va a promover el contrabando que como les decía nuestra ciudad tiene una tradición del contrabando bueno en fin para que no pague impuestos del vino le llamaban caldo es otra cuestión de digamos de una forma eufemística de llamar vino se le llamaba caldo porque otros productos no pagaban impuestos como pagaba el vino bueno o la prohibición directamente de importación de ciertos productos fundamentalmente la prohibición de importación de paño respondiendo a tu pregunta prohíben la importación de paño fundamentalmente inglés o de Flandes o de Países Bajos a España porque España tenía una industria importante del paño en el siglo XVI una industria una semi-industria pero ¿qué pasa? prohíben la importación de paño y como hay un crecimiento demográfico también en España hay carestía de tela ¿con qué nos vestimos? alimentos y vestimentas son productos que después van a desatar la revolución industrial entonces se empieza a prohibir la exportación o sea que esta fábrica exporte porque si no se puede atender el mercado interno tampoco puedo permitir la exportación no permiten importar no permiten exportar viene una crisis del paño en España que produce una gran crisis y una quiebra de artesanos pañeros y ahí empieza a tener protagonismo como ustedes imaginarán el paño inglés bueno esto es una imagen famosa de Velázquez las hilanderas que están en el Museo del Prado casi tan famosas como las meninas la industria textiliana en España tuvo su auge incluso había industria de tapices real fábrica de tapices en fin bueno en este artículo como les había mostrado antes en el siglo XV se pide al rey que impida la importación de paños para incentivar la industria interna la industria del paño pero después viene que estos mercaderes empresarios van a tener esa crisis de demanda con el control de precios habíamos hablado del impuesto de los millones el aumento de los precios de consumo de primera necesidad entonces viene en un momento se establece el control de precios ¿no es cierto? que baja la productividad de la agricultura en toda España baja la productividad porque no hay incentivo al haber control de precios entonces al bajar la productividad aumenta el precio del pan y hay un círculo vicioso porque se pone de nuevo un control de precios por parte de la corona entonces directamente se abandonan los cultivos hay un proceso de regresión en la agricultura española en lugar de progresión como se estaba viviendo al mismo tiempo en España y en Países Bajos y la consecuente escasez y hambre que también va a estar muy reflejado en la pintura española del siglo XVII bueno escenas algunas terribles que yo no las quise poner por la sensibilidad pero el hambre en España increíble por siglo XVII viniendo de dominar el mundo en el siglo XVI en el siglo XVI y en el siglo XVI Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.